Se ha declarado fracasada la licitación, pero seguramente hay muchas posibilidades que se avance en una adjudicación directa, porque sabemos que es un servicio necesario, sumamente complejo, que hay que garantizarlo, principalmente por la cuestión sanitaria. Nosotros venimos avanzando con muchas reuniones con la multisectorial, con el Ministro de Salud, a través del Gobierno de la provincia, y sabemos que también hay una cuestión que viene de larga data. Hace más de 15 años hay una ordenanza con la cual legisla también a Trelew y a otras ciudades, como Raúl, Songá y Mandolabón, que realmente creo que ha quedado en el tiempo. Sin duda, no vamos a derogar porque nosotros pensamos en conjunto, conmarcarmente entre lo que es el Valle inferior del río Chubut, y nosotros ya en los próximos días vamos a tener una solución. Uno de los que aporta en lo que es la tarifa, lo que aporta principalmente en el servicio, es el Ministerio de Salud a través de los hospitales, y después el sector privado, con lo cual tenemos que buscar un equilibrio, también para garantizar los puestos de trabajo, para que se brinda un buen servicio, la cuestión ambiental que también juega un papel fundamental. Estamos avanzando en la tarifa, vamos a tratar de que sea a menor costo posible, para que no afecte principalmente a los usuarios, pero también hay que tener en cuenta que había un desfasaje tremendo, nunca se dio tarifa. Trelew puede marcar en este caso un punto importante en lo que significa tener un servicio como realmente corresponde. ¿Adjudicarían entonces con esta empresa Bahía Blanca? Todavía no está definido, pero hay posibilidades. Hasta que no lo tengamos definido, no quiero adelantarme, algo que después no sé si lo vamos a cumplir. Pero bueno, estamos esperando también otras alternativas.